Bienvenidos a esta cápsula que hace parte del programa de lectura para la memoria, la convivencia y la reconciliación con enfoque de género. Mi nombre es Gisela Alexandra Leal-Leal, docente, investigadora y consultora pedagógica del programa. Soy magíster en práctica pedagógica con 12 años de experiencia en la docencia universitaria y con experiencia en la coordinación de procesos orientados a la formación ciudadana. En esta ocasión quiero compartirles algunas reflexiones sobre la importancia de la lectura y el papel cultural, político y social de las bibliotecas en nuestros territorios. ¿Pero por qué es importante la lectura? La lectura como habilidad lingüística básica de los seres humanos debe favorecer el aprendizaje a lo largo de los años, la toma independiente de decisiones y el progreso cultural de los grupos sociales, el acceso libre y sin límites al conocimiento, a la cultura y a la información, nos posibilita asumir un rol activo en la sociedad y ejercer críticamente nuestros derechos. ¿Pero en lectura cómo estamos? En investigaciones recientes se ha evidenciado que más de la mitad de los niños alrededor del mundo no puede leer ni entender una historia simple al terminar la primaria, situación que se prevé empeorará debido a la pandemia del COVID-19. Particularmente en Colombia y según los más recientes resultados del programa para la evaluación internacional de los alumnos, PISA, el 47% de los bachilleres está por debajo del nivel mínimo de la prueba en competencia lectora. Ante esta situación y sin una intervención pronta, es probable que se vean aún más disminuidas las capacidades de la población para asumir el liderazgo de sus territorios. Entonces, ¿cuál es el papel político de la biblioteca pública en relación con la formación ciudadana? Precisamente, la biblioteca es un agente facilitador y mediador de acciones culturales y educativas que debe cumplir su responsabilidad social en la formación para la ciudadanía como elemento central y condición fundamental de una sociedad democrática. Así las cosas, se encuentra en la biblioteca pública un aliado fundamental para el acceso a la información, la salvaguarda de la memoria y la promoción de lectores competentes. ¿Pero cómo hacerlo posible? Uno de los supuestos pedagógicos del programa de lectura para la memoria, la convivencia y la reconciliación con el enfoque de género es que la lectura y los espacios de diálogo y debate propios de la esfera pública que puede promover la biblioteca en el territorio pueden hacer visibles, objetivables, comprensibles y discutibles fenómenos invisibilizados por la cultura violenta promovida de manera inconsciente o no en discursos y estructuras propias de las diferentes esferas sociales. De hecho, la generación de procesos de memoria histórica desde la lectura también puede favorecer el desarrollo del pensamiento crítico y el discernimiento moral, la construcción de identidad y la comprensión no sesgada de los factores estructurales y políticos del conflicto en cada territorio. La biblioteca pública también puede favorecer estrategias a través de la lectura para recuperar y visibilizar los saberes, experiencias, tradiciones y costumbres de las mujeres y de las personas culturales y sexualmente diversas en los territorios, pudiendo así contribuir desde el enfoque de género a formar una conciencia crítica y empática que favorezca el reconocimiento y consideración de las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan asumiendo la noción de género, no sólo desde las relaciones sociales centradas en las diferencias sexuales, sino también en el análisis de las relaciones significantes de poder que se atribuyen a hombres y mujeres. Es momento de actuar. En las siguientes cápsulas te invitamos a reflexionar, consensuar y co-crear acciones que de la biblioteca se puedan gestar para responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo lograr un acceso democrático a la lectura a través de la biblioteca? ¿De qué manera las bibliotecas se pueden consolidar como espacios para la convivencia, la memoria y reconciliación con el enfoque de género? ¿Por qué hacer memoria en biblioteca pública? ¿Cómo la biblioteca pública puede aportar al no olvido? Colombia potencia de la vida